Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Por tu amor Y tú crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo vi Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ven llorando un poco Es porque yo me quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Bajabundas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te regas por las noches Entre historias que nublan Y en el final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Oye que siempre quiero más Y de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque no haces mal Te quiero a mí Mi corazón Está llave de dolor Cómo evitar que se fracture en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo vi Yo nunca he estado así Si de casualidad Vives llorando un poco Es porque yo me quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Bajabundas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y cuando yo te ofrezco Y tú te vas jugando a enamorar Te regas por las noches Entre historias que nunca tiene el final Y tú te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Música 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 ¡Suscríbete al canal!